Varios sectores económicos se reaperturan en Valledupar, así lo anunció el alcalde Mello Castro. Cada empresa deberá implementar las medidas de bioseguridad para así evitar la propagación del COVID-19. Señor alcalde, yo quisiera partir de lo siguiente. Lo primero es que la reapertura no es automática. La reapertura será progresiva y la progresividad depende, sí y solo sí, del cumplimiento de dos importantes requisitos que dispone el decreto 305 en esta ocasión que comienza a regir a partir de hoy. La reapertura entonces de los sectores de la economía está ligada al cumplimiento del envío vía virtual a través de correo electrónico, y en esto quiero ser enfático, única y exclusivamente a través de correo electrónico, en el caso de la manufactura, al correo electrónico de la Secretaría de Gobierno Municipal, secretariagobierno, arroba, valledupar, guión medio, cesar, punto gov, punto co. Es de anotar que las empresas deben inscribirse en la Secretaría de Gobierno de Valledupar, requisito gratuito según lo indicó el secretario de Gobierno. A partir de allí se deben enviar entonces el protocolo de bioseguridad y una base de datos con información legal de la empresa y del personal legal también que se requiere para la reapertura del sector. También es importantísimo, señor alcalde, señalar en este momento que no existe ningún tipo de cobro o de valor a pagar por el trámite correspondiente a la verificación de estos requisitos, que, como le acabo de señalar a la comunidad, es importante que sepan que hay una inicial o evaluación documental de la información que se manda al correo electrónico sin ningún requisito adicional y, por el otro lado, una visita que permitirá la verificación de el cumplimiento de estos requisitos. Pero no existe cobro, no hay autorización a tramitador alguno. Solicitamos a la sociedad, a la comunidad, que única y exclusivamente se remitan a lo dispuesto en el Decreto 305, que es enviar la documentación a través de los canales electrónicos que ya hemos señalado para el sector de manufactura y, posteriormente, mi compañera hablará del sector de la construcción. Igualmente, los centros comerciales y las empresas de obras civiles deberán hacer su trámite a través de correo electrónico a la Secretaría de Obras del municipio de Valledupar. Desde la Secretaría de Obras nosotros hemos recibido más de 150 correos aproximadamente, de los cuales solo hemos podido certificar 18, entre esos 11 certificaciones para establecimientos comerciales y 7 para constructoras. ¿Por qué tan poquito o la diferencia entre correos recibidos y las certificaciones expedidas? Hay mucha desinformación en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Está en la resolución que están expuestas en las diferentes páginas de los ministerios, de las alcaldías, de la presidencia, la resolución 682, la resolución 666, la circular 001. Todas estas resoluciones circulares, los diferentes decretos nos manifiestan cómo debemos de construir estos protocolos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad son los que debemos enviar al correo electrónico de la Secretaría de Obras Públicas, que es obraspublicas.valledupar-cesar.gov.co. Nosotros los validamos, nosotros los leemos, debemos establecer que sí cumplan con los requisitos exigidos en estos circulares diferentes decretos para posteriormente emitirles sus certificaciones. En este momento ya le hemos dado estas certificaciones solo a 18 entre establecimientos comerciales y constructoras en el municipio de Valledupar. Además de los sectores que ya se habían reaperturado para fortalecer la construcción, sectores económicos, ingresan unos nuevos sectores en esta ocasión que es la cerrajería, los productos de vidrio y las pinturas. Asimismo, el mantenimiento de vehículos también será reaperturado, la fabricación y reparación de computadores, las papelerías, la venta de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio y las lavanderías solo a domicilio. También es importante tener en cuenta que se podrá disfrutar de foros de las universidades, se podrá disfrutar de obras de teatro, se podrá disfrutar de manifestaciones artísticas en general, pero con el cumplimiento previo de unos requisitos que están claramente descritos en el decreto 305. El primero de ellos es que se debe hacer una solicitud dirigida a la Secretaría de Gobierno con el cumplimiento del requisito de protocolos de bioseguridad. Y para ello, también es importante señalar o resaltar aquí, señor alcalde, que estos eventos deberán realizarse en lugares cerrados, con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, con un número máximo de personas entre artistas y producción de no superior a 20 personas, con distancias entre persona y persona de mínimo 2 metros de distancia, con hidratación individual por persona, con el uso de tapabocas, con el cumplimiento, insisto, de los protocolos de bioseguridad. Y aquí, frente a los protocolos de bioseguridad, señor alcalde y comunidad, es importante señalar lo siguiente. Los protocolos de bioseguridad, existe una guía, de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud ha dispuesto en la resolución 666, donde podrán irse todas las personas de todos los sectores que se encuentran en estas excepciones, para hacer un seguimiento de lo que realmente deberán hacer para cumplir con los protocolos. El establecimiento comercial o la empresa constructora debe emitir a través, únicamente, a través del correo electrónico de la Secretaría de Obras, su protocolo de bioseguridad, anexando también la base de datos de las personas que van a estar trabajando en dicha construcción o en el establecimiento comercial. Es la única manera de emitirnos a nosotros la información. Es por eso que volvemos a recalcar también, lo mencionaba por el Secretario de Gobierno y lo mencionaba por el señor alcalde, que no hay cobro para estas certificaciones. Nosotros recibimos los protocolos de bioseguridad a través del correo electrónico y a través del correo electrónico enviamos las certificaciones.